Noticias del anime del día. Bienvenido a las noticias del anime del día, en donde comenzamos con Kaohu Ships Hero, pues al parecer esta franquicia no está en planes de volver por el momento, puesto en el autor Koyuki ha dicho que se requiere mucho valor para escribir una secuela de algo que no está seguro cómo continuar, pero definitivamente quiere seguir escribiendo la continuación algún día. Inclusive ha pedido que le apoyen en sus nuevos proyectos, mientras consigue una mejoría económica, y así poder continuar con Kaohu Ships Hero. Si deseas ver uno de los peores CGI en el mundo, Estudio Palette se consentirá en ello, pues están desarrollando Kamikatsu Working for God in a Godless World. Para ser sinceros, este estudio es bastante nuevo, contando con tan solo 4 animes en su catálogo desde el 2018, que es el año en el cual se fundó. Por fin se estrenó el nuevo arco de Kimetsu no Yaiba, ahora podremos darle inicio a la Swordsmith Village Arc. Podrás disfrutarla en Crunchyroll con alta calidad, y cabe destacar que esta temporada solo tendrá 11 episodios, o eso es lo que se mencionó como rumor hace unas semanas. Tras acabar un concierto virtual de la franquicia Band Ring, se ha confirmado que se estrenará un proyecto animado televisivo de la franquicia para este verano.